Pero, en realidad, en realidad, yo siento que no le estaba hablando literalmente. Porque, como, pero humanamente, lo que dijo el hermano y el hermano Daniel, me costó, y luego viene Dios y dice, ¿sabes que estamos? O a lo mejor, y es lo único que tengo, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, o sea, ¿cómo voy a dar algo? Esfuerzo le costó, ¿no? Entonces, yo siento yo, yo siento que no hablaba literalmente. Le daba a entender otra cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a las cosas. Dios le estaba haciendo ver, primero me dice que tenía todos los levantamientos. Sólo una parte te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a las cosas. Dios lo estaba llamando hacia una salvación. ¿Por qué? Porque estaba esclavizada en su riqueza. Ahora lo vamos a poner en nosotros la palabra. Yo, yo tengo los diez mandamientos con amor. Tengo los diez mandamientos. Y no busco a Dios. No, no desiguales. Tengo los diez mandamientos completos. No vengo a la iglesia. No, 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 lo tengo por favor. Tengo diez mandamientos. La palabra es que la salvación no es por obras. ¿Sí me explico? Que la salvación es por obras. Entonces, Dios lo estaba llamando a una salvación. Porque estaba esclavizada en su riqueza. Estaba enfocado a hacer más. Más y más. Más dinero. Honro a mis padres. No miento. No robo. Porque no podemos decir que a lo mejor estaba robando. No, no, no. Porque dentro del mandamiento dice no robarás. Y lo tenía en mandamiento. No podemos pensar que estaba robando. No. Porque dice no robarás y lo tengo en mandamiento. Y Dios dice así. ¿Cierto? En el versículo de la lectura que dice. Y Dios le amó. En otra versión dice. ¿Qué? Pregunta. ¿Qué te vas a hacer para llegar al reino de los ciegos? En otra versión dice que. Jesús lo miró con cariño. Con amor. Con cariño. En la versión casuada que estamos leyendo. Ciertamente muchas veces nosotros. Creemos tenerlo ya. Y no nos damos cuenta. Que en algo estamos fallando. Como este hombre rico. Este hombre rico lo tenía todo ya. ¿Te maté por nada más? Él se creía a lo mejor que ya estaba adentro. ¿No? Que se sentía pues ya. Yo tengo todo. ¿Qué debo hacer ya? ¿Que lo gane yo? No. No. Ven. Ven. Ven, entre todo el espíritu. Y recuértate. Que es el unible. Dios lo estaba haciendo ver. Estaba escravizando eso en trabajo. Dice. Yo lo quería saldar. Dios lo quería saldar. Y dice. Yo me encantó que le llegó el señor me tengo esto... Te gotỉanea también. Alguien papá explotó otros tiempos. Y dice, algo te pasa, ¿cómo? ¿Puedo ponerle una carita de sorpresa, hermano? De cariño. Usted viene y me dice, ya lo hice todo. Vamos a ver que usted le hizo usted el aseo. Y usted le viene a decir, ya lo hice todo, ¿no? ¿Listo? Pero como yo, todo sé cómo está la iglesia y ya vi dónde está el detalle o el problema. O sea, con cariño, lo va a mirar con la iglesia y le va a decir, ¿y esta? ¿Y esta pata? Usted creyendo que ya lo tenía todo listo. Vengo y yo, como un experto en la iglesia, vengo y yo y puedo esto. Entonces, a veces, esa comparación de seros de diácesis es pata. ¿Ve? Porque si le vuelve a decir, hermano, vuelve usted a hacer todo, ya no lo va a hacer querer ser todo. ¿Verdad? Y dice, ya me dice que no lo va a hacer querer ser. Entonces, qué difícil aceptar la palabra, ¿no? Esa pata. Esa pata. Ahora, una palabra de San Mateo, capítulo 6, versículo 19, 20, 21. Hacer tesoros en el cielo, donde huyen la podilla, ni el orinco rompen. Pero, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra, pues, lo que se gana aquí, digamos, lo que se gana aquí, digamos, lo que se gana aquí, aquí se queda. Tengo carro, tengo casa, dinero, tengo todo. Cuando yo me muera, aquí se queda. Entonces, por ejemplo, Dios manda a que hagamos tesoros aquí en el cielo, no aquí en la tierra. Pero, qué difícil era para el orinco, porque realmente, como decíamos hace rato, que Dios me dio a la vida de cada uno de nosotros, que venimos al culto. Porque, de alguna forma, estamos cansados, a lo mejor alguien vino con hambre, a lo mejor, o bien nos pudimos saber qué ha dado a ser para ser en la casa. Pero, venimos a casa, o sea, Dios ya nos venía en el día y ya venimos, y estamos cumpliendo. Tanto como allá en nuestro trabajito, aquí. Pero, ¿qué hay de aquellos que, porque nosotros no solo somos los varones, por eso? ¿En más varones? ¿Dónde están los otros varones? Entonces, qué difícil es para muchos venir y darle impresiones, gracias. Ahora, dice, que dice, de hablar de compartir, compartir, y hacer tesoros en la silla. Entonces, yo siento que, que por otra parte nos habla, el compartir. Si, 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 vamos a ponerle la cabeza, yo tengo mil pesos, y Dios me dijera esa noche, bueno, le toca poner lo de las pizzas. Entonces, yo estaba hablando, darle de comer a poca hombre. Y darle de comer a mi, cierre. Hijo, yo siento yo que esa parte, es difícil, claro, o que sea, hacerlo, porque sería mejor, o queremos entre todos, ¿no? Que es lo más fácil, ¿verdad? Pero, porque es lo más fácil, es lo más fácil, realmente es así. Entonces, o a veces vemos a personas que realmente necesitan una ayuda, y tú teniendo dinero en tu bolsa, y no eres digno de sacar los billetes, ¿verdad? Que es lo más fácil, puede que no sea mucho, pero es lo más fácil, ¿no? Ahora, tenemos la trampa a dudas del, 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 del buen zaparitano, para la suerte de un sacerdote, vio a aquel pobre hombre tirado, metió muerto, porque así dice que quedó metió muerto. Cuando le robaron, cuando le robaron, pasó y empezó crucinando. Viene el, ahora sí, viene el hermano Mario, viene el bajista, el realista, pasó y lo vio que estaba tirando, y una mosca se murió. Pero viene el que no conocía, el que no participaba, el que no era ni apóstol, el que no era ni sacerdote, el que no era ni levita, el que no era nada. Y Dios, aquel hombre medio muerto, lo levanta y lo lleva al mes unero, y le paga la saturación, en lo que en tanto que voy, vengo, opúramelo, y si algo faltan, vengo y le pago. Y como dijo Samuel la lenta, ¿qué mérito tiene aquel que le da, el que tiene? Pero, ¿qué mérito tiene aquel que le da, el que no le puede pagar? Bienvenida, ¿qué mérito tiene aquel que le da, el que está acá, el que está acá? Gracias, el mensaje tiene aquel que le da, el que está aquí, ya está, el que está aquí, ya está, el que está acá, está aquí, ya está aquí.